5 baby yellow.exe captados en cámara El baby yellow o el bebé de amarillo es el personaje de un videojuego de terror del mismo nombre donde juegas como una niñera que tiene que cuidar a un tierno bebé. Pero desde el primer instante el miedo y el terror se apodera de ti ya que al intentar cambiarle los pañales alimentarlo y llevarlo a la cama comienza a experimentar eventos paranormales y sobrenaturales que le asustan muchísimo como por ejemplo cuando dejas al niño en su habitación y este se teletransporta a las diferentes habitaciones de la casa. Además los pañales y peluches comienzan a moverse como si tuvieran vida propia. Es en ese momento que el bebé muestra su verdadera personalidad y se muestra como un ente del mal poseído y lleno de demonios. Es por eso que hoy veremos 5 baby yellow.exe captados y vistos en la vida real. Número 5. Una profesional de arquitectura y diseño de interiores se encontraba inspeccionando una de sus obras cuando de pronto escuchó lo que parecía ser el llanto de un recién nacido y al acercarse al lugar encontró un gigantesco bebé con unos ojos de color rojo aterradores que de tan solo verlos te llenarías de miedo y temor. Aunque al principio la mujer se escondió detrás de un árbol por el susto su instinto maternal hizo que se acercara al enorme monstruo en pañales como la mujer tenía que regresar a trabajar decidió contratar el servicio de un niñero. Fue entonces que en su casa se presentó un joven respondiendo a su llamado pero al ver al supuesto bebé que tenía que cuidar el hombre salió corriendo como alma que lleva el diablo. El corto fue subido a las redes sociales donde rápidamente se viralizó pues todos los cibernautas aseguraban que ese aterrador era nada más y nada menos que el bebé poseído del videojuego en la vida real. Sea real o no lo cierto es que Bartolito no quisiera encontrarse con el bebé yelo nunca. Ay mamá qué miedo, yo mejor me voy. Número 4. Un padre de familia al ver que su menor hija en todo el día no había hecho sus deberes escolares y tampoco ordenó ni limpió su cuarto decidió quitarle su teléfono celular ya que la joven estaba muy concentrada jugando el videojuego de terror del bebé poseído y la castigó en su habitación. Luego de esto el hombre regresó a su oficina a continuar trabajando cuando de la nada comenzó a escuchar unos ruidos muy extraños además su puerta se abrió de repente sorprendido se levantó y fue a investigar ya que en la casa no había nadie más que él y la joven y al no ver nada fuera de lo común regresó a sus actividades. En ese preciso momento las luces de los focos empiezan a parpadear como si se encendieran y apagaran solas esta vez se preocupó aún más y al salir al pasillo siguió el extraño ruido para darse cuenta que una extraña criatura de color amarillo estaba gateando dentro de su casa. Pero en un abrir y cerrar de ojos el bebé que vio al inicio terminó transformándose en un monstruo espeluznante y aterrador que volaba en el aire con unos ojos más brillantes que el futuro de tu ex. Tienes un teléfono cuando haces un parián aquí. ¿Ponятно? El teléfono todavía no me va a Tienes un teléfono. Tienes un teléfono. Tienes un teléfono. Número 3 Un joven había dejado atrás todas sus obligaciones de adulto independiente ya que se entretuvo jugando el videojuego de terror del bebé maldito y cuando cayó la noche comenzó a recibir varias llamadas telefónicas de sus amigos preguntándoles por qué no había asistido a la universidad además recibió la llamada de su jefe pidiéndole una explicación de por qué faltó a su centro de trabajo pero éste se excusó diciendo que se encontraba enfermo pensando que logró salirse con la suya continuó jugando pero luego de unos minutos comenzó a recibir unos extraños mensajes que supuestamente eran del bebé poseído el hombre estaba seguro que se trataba de una broma por parte de sus amigos ya que los había plantado pero la cosa se puso seria cuando el supuesto baby yellow le mandó una foto de la puerta de su casa el joven se asustó mucho y rápidamente fue a cerciorarse si efectivamente había un intruso dentro de su casa y al verlo gritó del susto y terminó huyendo de su propia casa ya que este personaje tenía un aspecto muy terrorífico y al verlo y al verlo y al verlo número 2 una pareja de esposos tenía planeado asistir a una reunión familiar así que dejaron a sus dos hijas adolescentes solas en la casa las jóvenes decidieron mirar una película en la comodidad de su casa para pasar el rato pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada se comenzaron a escuchar unos fuertes ruidos que cada minuto que pasaba se escuchaban más y más cerca además logran avistar actividad paranormal en las cortinas de su sala pues parecía que una criatura estaba ahí pero ante sus ojos no se veía a nadie las chicas se armaron de valor y quisieron descubrir quién o qué estaba detrás de las cortinas al levantarlas se dieron cuenta que el personaje del bebé poseído del videojuego de su hermano estaba ahí las jóvenes corrieron asustadas a esconderse en su habitación y desde ahí llamar a sus padres y cuando creyeron escuchar el auto de sus progenitores se asomaron por la ventana solo para ver nuevamente al bebé poseído pero esta vez lucía más aterrador y terrorífico que nunca si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo aquí suscríbete nos vemos en la granja de Zenón y si te gustó el videojuego de su habitación no olvides de dejar tu pensión y si te gustó el aire siguiendo la vida y si te gustó el aire no olvides de que compré en la granja de Zenón pero la parte todo el aire le pido y si te gustó un álodo y si te gustó el aire que te gustó el aire que te gustó el aire Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. Gracias.